¿Qué tal? Muy buenos días, continuamos aquí en Alegre Despertar y estas son las noticias el día de hoy. El tema del día es la acción diferida propuesta por el presidente Barack Obama y que entró en vigor el día de ayer. A partir de ayer más de 1.7 millones de jóvenes indocumentados pudieron comenzar a someter su solicitud para buscar un permiso de esta día legal aquí en los Estados Unidos y no ser deportados a su país de origen. Dalia Ramírez ha estado investigando este tema y nos amplía la información. Adelante Dalia con este reporte. Aquí hay una beca para los que se gradúan de 11, te dan dos mil dólares para la universidad. Entonces yo estaba toda emocionada desde que empecé a aplicar y empecé a ver las trabas. Yo no pude recibir esos dos mil dólares por no ser ciudadana americana. Miles de jóvenes como ellos dejarán de vivir en las sombras. Yo pinto, es mi pasión, el arte y es algo que me da mucho gusto porque hay muchas personas que dicen wow, como puedes hacer esto. Y es algo que me motiva para seguir haciendo lo que hago y con eso demuestro que no todos los hispanos venimos aquí a hacer mal al país. A partir de hoy se acogerán a la acción diferida aprobada por el presidente Barack Obama el pasado 15 de junio. La acción diferida permitirá trabajar y vivir legalmente en el país por medio de un permiso temporal de trabajo. Reportaron que va a haber 900 mil gentes que inmediatamente pudieran ser beneficiadas por este programa y 400 mil que pudieran ser beneficiadas como vayan teniendo la edad necesaria para poder aplicar. Pero este permiso le dejará trasladarse únicamente dentro de los Estados Unidos y no salir de él. Y sus datos no serán compartidos de forma que puedan ser deportados. La conferencia que tuvimos anteriormente con el director de migración que estas listas no van a ser compartidas con ICE ni con CBP. La idea es que la gente pueda aplicar con la tranquilidad de que lo van a revisar y no van a ser de ahí procesados y enviados a migración que va a ir a tocar la puerta el día siguiente. De modo que si entraste a los Estados Unidos antes de los 16 años, has estado en el país por lo menos 5 años antes de junio 15 del 2012. Estás en la escuela o te graduaste de preparatoria o tienes GED y no has sido juzgado por ciertos crímenes. Además de no tener 30 años antes del 15 de junio del 2012, tú puedes arreglar un permiso de trabajo que tendría un costo de 465 dólares. No puede estar legalmente en Estados Unidos. Es un periodo por dos años que es renovable, lo más probable, pero no va a un camino a residencia ni a ciudadanía. O sea que estas personas todavía siguen un estatus que es temporal aquí en Estados Unidos, pero van a poder durante ese periodo sacar un seguro social, sacar una licencia, poder trabajar. Las formas asignadas para procesar una solicitud ya se encuentran listas, pero estas deberán hacerse detenidamente. El consulado de México en la ciudad de McAllen ofrece asesoría y apoya a los mexicanos a facilitar documentación oficial para someter su solicitud. La resolución definitiva de las solicitudes podría tardar de tres a cuatro meses. Primero que nada se abrió la línea Mexitel, que ya la tenemos establecida como una línea nacional para todos los mexicanos. Y en esa línea hay personas que asesoran sobre este tema de acción diferida. En esa misma línea, además de darles información, les hacen una cita para que vengan y una persona los atienda directamente. Gracias a Dalia por darnos a conocer los pormenores de esta historia y ojalá muy pronto podamos conocer los rostros de estos estudiantes que hoy se ocultan tras las sombras. Y bueno, regresando aquí al condado de Hidalgo, debemos decirles que se proyecta invertir y mejorar en su sistema de drenaje. Laura Cavazos estuvo presente durante la discusión de este tema y nos cuenta cómo se pretende mejorar nuestra infraestructura subterránea. Adelante, Laura, con esta información que esperamos nos ayude y nos beneficie a todos quienes vivimos en esta región. Gracias, muy buenos días. Durante un foro público, el condado Hidalgo dijo que arreglar el drenaje es urgente. El distrito de drenaje número uno aprobó una resolución para arreglar el sistema de drenaje. El costo será de 184 millones de dólares, pero se espera que la mayor parte de estos fondos sean proporcionados por el gobierno federal. De esos 184 millones de dólares, el gobierno federal se está obligando a pagar 100 millones. No se va a construir el proyecto si acaso el gobierno no paga esos 100 millones. Así es que es importante que aprovechemos de ese dinero. Ampliación de sistemas en sectores rurales, en diferentes colonias, los sectores que necesitan ayuda. Hay como ocho o nueve diferentes estructuras que van a construir en el IBIWC. Porque de acuerdo al día que tuvimos lluvia, anduvieron con pompas y tuberías chicas. Ahora vamos a construir estructuras para bombear el agua, en vez de andar correteando con tubos de aquí y tubos de allá. En noviembre, ustedes los residentes podrán votar y decidir si se llevará a cabo esta propuesta. Significaría un incremento de 2.5 centavos en la propiedad. Por ejemplo, serían 25 dólares por un año por una propiedad que vale 100 mil dólares. Las casotas grandísimas, ¿qué es lo primero que hacemos? Seguridad donde quiera, cuidar. Y pagamos por seguridad. Esto es lo mismo que estamos haciendo, lo hacemos por medio de la taxa que vamos a pagar, pero es la seguridad que nos da nosotros para cuidar lo que tenemos. Sea de 100 mil dólares lo que tienes, sea de 40 mil dólares, 20 mil, 10 mil dólares, que es tu inversión. Pero lo que tienes, y para mí, si eso es lo que yo tengo, son 10 mil, para mí vale mucho, porque es mío. Y tengo que cuidarlo. El incremento en impuestos a propiedad, si es aprobado, no será implementado a residentes mayores de 65 años de edad. Oficiales del Condado Hidalgo también mencionaron que están intentando salvar 25 billones de dólares de propiedad que existe en este condado. Reportando para Alegre Despertar, Laura Cavazos, muy buenos días. Lo importante aquí es que se reduzcan los daños en tiempo severo cuando tenemos tormenta o ante la presencia de huracanes y que se mejore la infraestructura subterránea con la que contamos en el Valle del Sur de Texas, específicamente aquí en nuestro Condado de Hidalgo. Y bueno, para conocer un poco más sobre el estado del tiempo, lo que nos depara el clima en las próximas horas y en los próximos días, al otro lado del estudio se encuentra mi compañera Jessica Montoya, el día de hoy que nos dice qué es lo que podemos esperar de la madre naturaleza. Adelante, Jessica, con tu reporte.